La decisión sobre la comunidad del porvenir es una decisión que honra el derecho al acceso a la tierra de una comunidad que ha luchado por décadas. Es necesario que esa decisión se cumpla de manera inmediata y que cesen los ataques y las agresiones de toda índole contra los campesinos del porvenir. Que a pesar de estar enfrentados a poderes mafiosos que ostentan un control territorial, ha logrado resistir de una manera formidable y también ha logrado que la Corte Constitucional honre su derecho.